¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerzas enemigas al 50%! ¡Fuerzas enemigas al 50%! ¡Fuerzas enemigas al 50%! ¿Me llevas? Tenemos el control de casi todos los sectores. ¡Fuerzas enemigas al 50%! 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 El objetivo ECO-1 está perdido. ¡Tanque! ¡Está cerca! Han asegurado el sector ECO. ¡Problemas! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Estamos a punto de derrotar a los estadounidenses! ¡El misil ha impactado! ¡Se han quedado sin transportes! ¡Aliado abatido! ¡Aliado abatido! ¡Un millurinense! ¡Un millurinense! ¡Solo sol! ¡Du설 me abatido! ¡Un millurinense! ¡Deıyor! ¡Que attackante, totalürado abatido! ¡Al volleyball! ¡Solo es una práctica! ¡No! ¡Aleado abatido! ¡No! ¡No! ¡Especada a avanzar hacia la posición marcada! ¡Listo, suena de ganar! ¡Y la victoria es nuestra, despatriados! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.